de las 15 estaciones de gas natural vehicular que tiene EPM en el Valle de Aburrá están fuera de servicio debido a un problema en el gasoducto en Copacabana. Manuel Gallego, buenas tardes, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuéntenos adelante. Hola, buenas tardes. El movimiento de tierra que se presentó hace unos días en la vereda Ancón de Copacabana generó la rotura del tubo del gasoducto de EPM y está con nosotros precisamente Juan Carlos Gómez, gerente del área metropolitana de gas de EPM, gerente, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemedellín, ¿qué fue lo que pasó allí? Y hablemos entonces de cómo se está solucionando este inconveniente. Manuel, buenas tardes, bueno, como decís, el movimiento de tierra que se ocasionó en el municipio de Copacabana generó una rotura en la tubería de gas que generó un escape que venimos trabajando desde el mismo momento en que lo detectamos y que ayer en la noche logramos controlarlo, ya ayer se controló completamente, así garantizando la seguridad de la comunidad. Esta rotura y el proceso técnico que desarrollamos obligó a reducir un poco la presión en nuestro sistema, lo cual implicó la salida de unas estaciones de servicio que están conectadas a la línea de acero que surte de gas todo el Valle de la Urrá. Esas estaciones, por temas de presión, no están prestando el servicio, pero tenemos otras estaciones en todo el Valle de la Urrá que prestan ese servicio y que siguen funcionando común y corriente. Es decir, nuestros usuarios que tienen gas natural vehicular pueden seguir tanqueando sus vehículos sin ningún inconveniente en las estaciones que tenemos en servicio sin problema. Es importante también anotar que Metro Plus, que tiene todo el servicio y gran parte basado en el gas natural, ha funcionado sin ningún tipo de inconvenientes, gracias a las contingencias y a todo el programa que montamos para atenderlo. ¿El gas domiciliario se pudo o se puede ver afectado en esos días mientras se soluciona el problema? El gas domiciliario se pudo ver afectado, pudimos tener en su momento todo el Valle de la Urrá, inclusive todo Antioquia sin gas, eso gracias a todas las labores técnicas que desarrollamos, a toda la la experticia del personal de PM, logramos garantizar la continuidad del servicio siempre en condiciones de seguridad, siempre garantizando la seguridad, eso fue nuestra nuestra premisa, garantizar la seguridad. Ahora continúan otras labores técnicas de digamos de arreglo completo del daño, pero mientras tanto seguimos prestando el servicio con todas las condiciones. Gracias, gerente, por estar aquí en Noticias Telemedellín, recordamos entonces que de las 15 estaciones de gas vehicular que tiene EPM, pues hoy 7 no están funcionando y que la fecha para saber o para determinar cuándo vuelven a prestar servicio, pues aún no se sabe. Por ahora hasta la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con voz.